Donald Trump se ha convertido en el primer expresidente de los Estados Unidos en ser procesado. Se le investiga por un presunto soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida también como Stormy Daniels. Trump habría pagado a la celebrity una gran suma de dinero para que no aireara sus intimidades y lo habría hecho con dinero de su campaña. Soy Belén Montes y hoy en El Debate, ¿puede Donald Trump acabar entre rejas? Donald Trump presume de ser uno de los hombres con más poder del planeta, pero por mucho poder que ostente, nada te libra de las acusaciones de sobornos y utilización de dinero de tu campaña para silenciar a quien necesita que permanezca callado. Las autoridades del país han comenzado a tirar del hilo, llegando a tener indicios suficientes como para imputar al expresidente y hacer que se sienten el banquillo. Una de las pocas imágenes que nos faltaría por ver del propio Donald Trump. Solo han traído esta acusación falsa, corrupta y desgraciada contra mí porque yo estoy con el pueblo estadounidense. Con estas palabras se pronunciaba por primera vez Donald Trump sobre su acusación de soborno y ha aprovechado a acusar a los demócratas de utilizar la justicia como arma para castigar a un oponente político. Carmen de Carlos, redactora jefe de Internacional del Debate, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. A ver, Carmen, Trump se ha mostrado tranquilo y de hecho está utilizando todo este proceso para ganar adeptos. ¿Está, como dicen sus seguidores, sometido a una caza de brujas? Yo creo que es cargar las cintas demasiado porque lo cierto es que hay un delito que se ha cometido. Lo que ocurre es que yo creo que debemos aclarar que no es por sobornar a la mujer con la que mantuvo una relación, que es esta actriz porno, es Stormy Daniels, a la que le pagó 130.000 dólares a través de su abogado. No es por el hecho en sí, es por haber utilizado esos fondos que eran de la campaña y el fin de ese pago era con su silencio, comprando su silencio, que no interfiriera en la campaña. Entonces hay una figura jurídica que sí que permite denunciar a Trump y procesar a Trump como le han procesado. Ahora, dicho esto, que es verdad que van a por él y que están cargando las cintas como no lo hicieron con otros presidentes, pues sí, es verdad. Michael Cohen, que hacía referencia ahora mismo, Carmen, el que fue abogado de Trump y quien realizó el pago a Stormy Daniels para silenciarla durante la campaña de 2016, entre otros cargos, fue condenado a prisión. Ahora ya no es tan amigo de Trump, sino todo lo contrario, ha colaborado activamente con la justicia para que su ex cliente salde las cuentas pendientes. Ha llegado a admitir que lo que más teme Trump es la ficha policial, la foto incluida, que mancha su nombre. ¿Se le hará esa foto? Carmen, veremos a Trump esposado entrando en los juzgados de Nueva York. La ficha sí la va a tener, la foto de frente y de perfil la va a tener, el pasaporte se lo van a quitar. La prohibición de viajar la va a tener también. El traje de Butano y las esposas, yo creo que es eso exactamente lo que están negociando ahora los abogados de Trump. Además, hay un escenario, se va a dar un tanto curioso y es que Trump, como expresidente, él tiene que ir acompañado permanentemente y son responsables de su seguridad y de su custodia determinados agentes de inteligencia que tienen que ir con él. Entonces, si va a hacer el paseo vestido de naranja, que yo lo dudo, y esposado, que también lo dudo, va a tener que ir al lado con estos agentes. Entonces, va a ser una escena un tanto surrealista. Pero la foto de frente de perfil y las medidas, como vemos en las películas cuando salen, eso no se lo quita nadie. Eso nadie. Y las huellas dactilares. Esa es otra. Tocar el piano, que decía Paco Martínez Soria, va a tocar el piano, pero a base de bien. El pago a la actriz porno para que no airease su encuentro íntimo es solo la punta, Belicever, de un buen puño de procesos judiciales. Sí. Trump tiene una colección importante y, además, hay otra mujer en lista de espera para que intenta sentarle también en el banquillo, acusándole de algo muy similar a lo de Stormy y Daniel. Lo que ocurre es que también Trump tiene, para mí, la acusación que es más seria y es su grado de complicidad, responsabilidad o instigación en el asalto al Capitolio. Ese me parece que es lo más grave. De cualquier modo, estas causas de las que estamos hablando y esta primera que va a tener que afrontar, a Trump no le impiden ni le cortan las alas para ser candidato, incluso aunque terminaran la cárcel. Ojo, que puede llegar a tener hasta una condena de cuatro años, aunque yo me inclino a pensar que esto se quedará en una multa. Una multa también por la edad que tiene, que tiene 75 años. Bueno, más que por la edad, porque realmente si tiene una buena defensa y si rascas a fondo y si se sabe manejar bien, a ver, meterle en la cárcel es complicado, es complicado por un asunto de esta naturaleza. ¿Por qué dice que no podrá tener un juicio justo? Cuestiona de esta manera los tribunales americanos, cuando dice que no va a poder ser juzgado de manera justa, no al igual que el resto. Bueno, esto es lo que hacen muchos gobernantes que cuando se sienten acorralados frente a la justicia recurren a la figura del lawfare. El lawfare es transformar la ley o utilizar la ley, politizarla para no hacer justicia, sino hacer política a través de mecanismos de justicia. Vamos a ver, yo creo que esto no es así, pero puede haber algún barniz en algún ángulo. Lo cierto es que si no has cometido los delitos, o sea, no tiene por qué preocuparse Trump. Lo que ocurre es que tiene, en fin, todos vimos las imágenes del Capitolio. Lo mismo le ha pasado a Cristina Fernández de Kirchner y lo mismo le va a pasar a Bolsonaro. Que Bolsonaro y Trump, de algún modo, tienen algunos episodios o vidas paralelas en lo que tiene que ver su vinculación con la justicia. Es la primera vez que se imputa a un expresidente. Trump continúa sentando precedentes, pero lejos de avergonzarse de este último, lo está utilizando a su favor. ¿Va a beneficiar a su campaña de cara a las próximas elecciones? Porque hemos, acabas de comentar, que puede incluso entrar en la cárcel y ser presidente si es elegido presidente. Él sigue en campaña, está aprovechando todo esto para que sus seguidores le sigan apoyando, incluso le está beneficiando. Bueno, una cosa es el reito que saca a corto plazo y otra si lo puede sacar a largo. Eso estaría por ver. Trump, la verdad, es un malabarista y donde hay un problema, él suele convertirlo en una oportunidad, o por lo menos es lo que ha hecho hasta ahora. A largo plazo habría que ver cómo reaccionan los republicanos, pero a corto plazo es cierto que le está beneficiando y él sigue siendo el candidato más popular en Estados Unidos. Y de hecho, en las próximas primarias, el gobernador Ron DeSantis, que sería, en teoría, o al menos a día de hoy su principal competidor, que ha estado criticándole, ha dado marcha atrás porque se ha dado cuenta que no le venía nada bien. En Florida tiene un respaldo brutal Trump e incluso ha llegado a decir que si él quiere rechazar esa invitación, entre comillas, es decir, la orden de tener que presentarse en el Tribunal de Nueva York, que por cierto, la acusación la lleva la fiscalía del Distrito Sur de Manhattan, que es donde caen las causas de Wall Street. Es un equipo francamente preparado. Pues lo que ha dicho Ron DeSantis es, oye, yo no lo voy a extraditar. Ya sabemos que en Estados Unidos los estados tienen un grado de independencia muy alto. Ahora mismo le está beneficiando. A largo plazo yo no estaría tan segura. De hecho, no estoy tan segura que finalmente él pueda llegar a ser candidato. Ahora, desde luego, su decisión en este momento es no tirar la toalla. Él va a seguir. Y el máximo respaldo popular, pues hoy por hoy lo tiene. Ya para terminar, Carmen, te decía que es la primera vez que se imputa a un expresidente de los Estados Unidos, a un presidente de los Estados Unidos, pero muchos tenían secretos esconder anteriormente. Bueno, el más reciente, ojo, que se nos olvida, es lo de Bill Clinton y Mónica Lewinsky. Bill Clinton lo que ocurre es que superó un impeachment, a pesar de también una buena colección de mentiras y de falsedades y del silencio de su mujer. Y además el fiscal, entonces hoy el difunto que en el Estado no consiguió lo que han conseguido la Fiscalía del Instituto Sur de Manhattan. Este es el antecedente más inmediato y todos conocemos las aventuras en el despacho Val, pero no es el único. En buena parte, por no decir, la mayoría de los expresidentes tuvieron sus aventuras en la Casa Blanca. Vamos a ver, Kennedy, es muy conocida su historia, su romance o su relación con Marilyn, pero Kennedy tuvo 15 amantes y una de ellas, la más joven, era una muchacha de 19 años, con ella estuvo manteniendo relaciones hasta 48 horas antes de que le asesinaran. Y lo que cuenta esta mujer después es tremendo, porque cuenta incluso que Kennedy tenía un punto de degenerado, que la incitó, la forzó a tomar drogas, en concreto Popper y, en fin, otro tipo de prácticas que no eran muy recomendables. También, ojo, ahora me acuerdo que también Marlene Dietrich fue una de las amantes, y además ya era sesentona, de Kennedy, y lo cuenta en su biografía María Rivas, que es una biografía demoledora, su madre que era fatal. Pero eran muchas, pero tampoco Kennedy fue el único. En realidad, el primer presidente en convertir la Casa Blanca un poco en su casa de citas, en su casa de citas propias, fue Warren Harding, que fue presidente entre 1921 y 1923. Y Nixon, que parecía que era así como tan formal, salvo por Watergate, él, siendo vicepresidente, se enamoró en un viaje a China, a Hong Kong, de una China, y mantuvo una relación con ella realmente intensa. Y, de hecho, cuando llega a la presidencia, se la lleva a Estados Unidos y le pone un pisito. Pero yo creo que, mira, el caso que a mí más me ha llamado la atención es el de Roosevelt. Roosevelt había tenido poliomielitis y estaba en silla de ruedas. Consiguió, si no me equivoco, que la prensa nunca publicara una imagen de él en silla de ruedas. Fue tres veces presidente y él tuvo un amante de 22 años, pero vamos, hasta el último día, Lucy Mercer Rutherford. Entonces, vamos a ver, casi todos han hecho lo mismo que Trump, solo que no las pagaban con dinero de campaña. Es que, al final, el dinero de la campaña es lo que le ha fastidiado toda la juerga a Donald Trump y su posible reelección. Pues, Carmen de Carlos, muchísima información que podremos, además, ampliar en eldebate.com sobre todos los presidentes y sus affairs en la Casa Blanca. Carmen de Carlos, como digo, jefa de Internacional, muchísimas gracias. Gracias a ti, Belén. Un placer. Previsiblemente será el próximo martes, cuando se proceda a la detención del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y candidato a la reelección. Según la ley americana, nada le impide que pueda gobernar si gana las elecciones y se encuentra en la cárcel, aunque los expertos apuntan a que esa no es una posibilidad que se encuentre sobre la mesa. Veremos. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós. Gracias por ver el video.